... Los rumores con malas noticias llegaban desde hacía semanas a la comarca leonesa de La Robla... ...pero las inversiones y la actividad de los últimos meses en la térmica parecían disiparlos. Este viernes se conocía la noticia más temida por los vecinos de la localidad. La central cerrará sus puertas definitivamente en 2020. Gas Natural y Endesa, titulares de la térmica a través de Naturgi... ...han tomado la decisión que el pasado 20 de diciembre fue formalizada... ...asegurando que los actuales precios del mercado, el coste del CO2 y las tasas medioambientales... ...han agravado la situación económica de las plantas como la situada en La Robla. Un total de 80 trabajadores directos y cerca de 150 si se contabilizan aquellos que se encuentran empleados... ...a través de subcontratas han conocido este sábado la noticia que da un nuevo mazazo... ...a la minería del carbón en la provincia. El temido cierre de la central se enmarca dentro del nuevo contexto regulatorio... ...que apuesta por la mayor exigencia y eficiencia medioambiental... ...y está previsto para 2020 a falta de que el gobierno dé luz verde a la propuesta presentada por Naturgi. La central de La Robla se suma así al resto de centrales de la provincia... ...ya que se trata de una situación similar a la que se vivió en Anjares... ...que a principios de mes apagó su funcionamiento... ...y también en Compostilla donde Endesa ha anunciado su cierre.